El director de la ANSES, Diego Bocio, recorrió las zonas afectadas por las inundaciones en la localidad de San Martín, junto a Germán Cervantes, subdirector ejecutivo de ANSES. También supervisó los operativos a través de los cuales se canaliza la ayuda que dispuso el Gobierno Nacional para los damnificados. Si usted fue afectado por la inundación, permanezca en su domicilio donde un verificador de ANSES se acercará para completar la solicitud del complemento excepcional. También puede obtener información sobre los puntos de atención en la oficina de ANSES de José León Suárez, ubicada en Juan Manuel de Rosas 2613, o en los operativos del Barrio Independencia, Lanzone, Barrio Uta, Costa Esperanza y Libertador, 9 de julio. ANSES. Con cada argentino, siempre.